Tú, pero dice que tú eres el que sabes, Gabriel Pérez Corona. Yo aprovecho para hacer una consulta siempre que viene Gabriel y preguntarle algunas cuestiones. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo estás? Bien, nos agarraron con las manos en la masa. Exactamente. Pero donar sangre ahorita no me vas a convencer. Yo creo que sí lo voy a convencer, señor. Por favor, ayúdeme a convencer a este hombre de que tiene que donar sangre para que todos hagas ejemplo. Pero deberíamos de mandar cámaras cuando tú estés donando sangre. Cada vez que alguien pide sangre yo retuiteo y mando mis tuits. No es suficiente con eso. No, porque el tuit es azul y la sangre es roja. Me mareo mucho cuando dono sangre. Sí, yo también me mareo. Yo recientemente le doné a un amigo mío que en su momento lo ocupaba. Y si te mareas, eso es uno de los efectos secundarios. ¿Cuánto es lo conveniente, lo más que puedes donar? Bueno, en una ocasión es un cuatrocientos y tantos mililitros, medio litro, ponle. Que es una unidad. Entonces, bueno, no es por espantar, pero sí es un trócar bastante amplio. Te lo colocan en una de las venas grandes de los brazos. Antes te hacen previos análisis. Y ya, bueno, si sales sin enfermedades infecciosas, drogas, alcohol, en fin. Bueno, ya te la toman. Eso está complicado. Y ahí, bueno, y ahí ya en la bolsita, después te la quitan, man. Y a mí me dicen, por favor, yo me sentía muy bien. Y cuando abro los ojos había una serie de compañeros y amigos ahí que creo que se me fue la luz, man. ¿Sí? Un blackout. Un blackout, sí. Como si te bajan las pilas o te pones nervioso. Bueno, ya te dan tu vasito de jugo de naranja y demás. Te tienen muy bien. Pero la satisfacción que te deja donar sangre es maravilloso. Aparte necesario. No porque se necesite, sino para altruistamente. A ver, pláticanos el tema. Fíjate que sí, tan alto como esto, que es la necesidad en la sociedad, por ejemplo, de lo que se ocupa en volumen de sangre. Perdimos aquella cultura. ¿Por qué? Porque se vendía la sangre. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que muchos decían que andaban en la cruda, los borrachitos, que usaban dinero? No, que alcohol no. Y que los indigentes, bueno, pero en ese momento, te estaba hablando de los ochentas, cambia cuando eso del HIV, por ejemplo. Entonces, se hace muy estricto. Aquí te puedo decir que la sangre, entonces, no se compra, la sangre no se vende. Es considerado un tejido, tal cual como un tejido líquido, así como un riñón es un órgano sólido. Entonces, a este mismo rubro va. Esas son las necesidades cada vez más porque nosotros hacemos nuestros propios accidentes. Los construimos en los accidentes viales, por ejemplo. Por ejemplo, eso te puedo decir que en carreteras y sentidos urbanos es una de las máximas necesidades de sangre porque... En padecimientos, es más en accidentes que en padecimientos. Sí, claro. O en operaciones. En cirugías no es tanto. Digo, sí es bastante el rubro, pero no se compara con los accidentes viales. Por ejemplo, entonces, se sustrae la sangre, se elaboran los perfiles de que tienen que ser compatibilidad con el paciente. Ese ya es el acto de colocarle la sangre. Sin embargo, para donar, no necesariamente tienes que ser del mismo tipo de sangre que el que te lo solicita. ¿Por qué? Porque a este efecto es un banco y es un tenedor de múltiples tipos de sangre. A menos que sean de los tipos más selectivos o selectos, que es como las combinaciones de A, B, por ejemplo, que es más extraño, B positivo, A, por ejemplo. Entonces, bueno, pero aquí debes de tener, ser mayor de edad, por supuesto, antes de los 65 años, tener más de 50 kilos. Si las mujeres no están embarazadas, por ejemplo, no estar lactando. Ahora ya, por ejemplo, esto del periodo menstrual, bueno, ya se permite. Antes era motivo de exclusión. Antes sí, porque se suponía que era una pérdida sanguínea en la mujer y que te daba grandes pérdidas de anemia. Sí, esto ya te lo valorarán ahí. Si la pérdida es demasiado grande, bueno, y las cifras de hemoglobina son bajas, entonces, lógicamente, la mujer no irá a donar la sanguínea. Pero no necesariamente. La excluyen. Entonces, aquí, por ejemplo, en las instituciones públicas, por cirugía, se dan dos donadores por cada paquete globular que se solicite. Hay que llegar temprano, hay que ir en ayuno. En las instituciones públicas regularmente son a las... Ayuno completo. Ayuno total, desde las 10 de la noche previo. Porque se supone que no debes de tener, evidentemente, por ejemplo, grasas saturadas, etc., en el momento de la donación. Azúcar. Azúcares de más, en fin. El café también te da. Café, por ejemplo. Cafeína, ¿verdad? Cafeína, alcohol. Entonces, bueno, después de aquí se hace una detección de seguridad, que también sirve porque se les hace exámenes de revisión a los donadores y te dicen, bueno, mira, aquí no pasas porque estás anémico, no pasas por tales cosas, ¿no? Porque probablemente eres diabético y cosas que no sabías. Entonces, bueno, pues también agradeces esa atención. Es lo más barato que hacerse unos análisis clínicos. Sin duda. Y aparte tienes el beneficio de colaborar. Entonces, bueno, va... Ya me estás animando. Ya, de verdad. Es que los análisis son carísimos. Es genial. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, lo que necesitamos hacer también... ¿Le puedo pedir de pasar a mí del antígeno prostático? Sí, sería bueno. Ya después de los 40 años, te miden tu pulso, tu presión, que tus signos vitales estén correctos y estén en rangos naturales. Así es que no te pone perder un poco de sangre, que es esta unidad, ponle 500, 400 centímetros cúbicos. No te pone en riesgo de nada. Sí beneficias. Y bueno, ahora te comento también que, por ejemplo, antes decían, si tienes un tatuaje, ya no puedes donar. Esto también ya... Ahora ni trabajo te dan si tienes un tatuaje. Claro, entonces ya tampoco seis meses después de haberte colocado el tatuaje, si por alguna razón tus pruebas son naturales, tú puedes donar. Y o puedes recibir también. ¿Cuál era el tema de los tatuajes? La posibilidad de que las agujas estuvieran infectadas. Que estuvieras infectado con virus de hepatitis B, por ejemplo, virus de hepatitis C, que son transmitibles por los piquetes de las agujas, que en ese entonces, bueno, no eran reguladas. Aquí entonces, la cultura... ¿Por qué es importante donar? Es importante donar, por ejemplo, ahorita vamos de vacaciones a la Semana Santa. Se incrementa por mucho los accidentes viales, las necesidades de banco de sangre, las cirugías que esto implica. Entonces, estos periodos vacacionales es bueno que antes de nosotros, si somos altruistas, por favor, ir a los bancos de sangre a donar. Esta es una mirada de todos los tiempos. No hay un tiempo preciso para hacerlo, pero sí te puedo decir que hay que mantener esta cultura. ¿El sector público, el sector privado tienen bancos de sangre? Sector público y sector privado, tú puedes ir, donas tu sangre en el mejor de tu preferencia. No, 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 está prohibido. El que venda un paquete de sangre, bueno, prácticamente está... No hay mercado negro de sangre. No, teóricamente no debe haber. O sea, lo que... Teóricamente. Teóricamente no debe de haber. No, bueno, esto es más que santo, porque finalmente esto entra en el rublo de una donación gratuita, de filantropía, de ayuda al prójimo, y, bueno, esto es para un bien cultural y un bien social. Entonces está teóricamente libre de responsabilidad, no tiene una afición económica. Y uno mismo debe tomar esta decisión. Y un día uno puede necesitar sangre. Esa es la otra. Que dicen, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, hoy por los demás, y esperemos que nunca por nosotros, pero si llegara a suceder, bueno, pues ahí está la cultura, ¿no? Muy bien, Gabriel. Muchas gracias por compartir esto. Señor, ahí estamos. Creo que voy a ir a donar sangre. Sí, señor. Hay que grabarlo. Una selfie nada más. Ok. Perfecto. Nos vemos la próxima vez. No. Es Semana Santa. Es Semana Santa. Regresando. No va a haber programa la Semana Santa. ¿La de Pascua? Hasta Pascua. Hasta Pascua. Así que te damos vacaciones. Gracias. Muy bien. Ahí estamos. Gabriel Pérez Corona, doctor, médico, especialista en... Sí me acuerdo. Dígame. En vías urinarias, ¿no? Así es la filosofía de la vida, señor. Y comentarista muy atinado de temas médicos aquí en Revista de la Una. Regresamos.